Perdón Cariñito Amado Ángel Adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor De tu perdón Tu amor El mío Porque Si adorarte A necio Es que El amor Mío Pide tu perdón Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Sé Tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Sé La dicha que se alcanza Con un poco de amor Cuando ama Cuando ama Mi pobre corazón Estás solo Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor El mío Porque Porque Si adorarte A necio Es que Amor mío Pide tu perdón Si Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón 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 Que Tú eres mi esperanza De mi única ilusión Me encarga La dicha que se alcanza Con un poco de amor Cuando ama Cuando ama Mi pobre corazón Mi pobre corazón Son, son Corazón 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 ¡Gracias!